sean bienvenidos una vez más a Kraken Media, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tutorial para crear una micro interacción en donde ya hemos creado un botón, hemos creado la animación básica de este botón, ahora vamos a modificar unos estilos, vamos a darles una animación mucho más compleja, mucho más elaborada, para esto pues como se pueden dar cuenta si vieron el video pasado, el diseño lo he cambiado, lo he modificado un poco, lo he modificado un poco con el fin de darle un poquito más de diseño a nuestra pieza, un poquito más de diseño a nuestra pieza, entonces para empezar una vez modificado el diseño, ustedes lo pueden modificar desde su archivo de Illustrator, lo único que tienen que hacer es transportar los elementos nuevos dentro de la capa que es que ya está nombrada y en el archivo de After Effects vamos a la capa que queremos modificar, digamos en este caso vamos a poner la luna, le damos clic derecho, vamos a reemplazar y buscamos el archivo, le damos importar solamente la capa que dice luna, listo, ahí hemos ya creado nuestra animación nuevamente, ahora bien, lo que queremos hacer es que este movimiento que tiene acá me genere una serie de trazos que muestran el movimiento de una manera un poco más animada y al mismo tiempo quiero que en la parte negativa aparezcan unas nuevas ilustraciones y bueno le vamos a dar color a toda la ilustración que tenemos en este momento, entonces primero que todo vamos a darle color a nuestros elementos, para esto lo que vamos a realizar es este cinto, vamos a ingresar primero que todo a nuestro background, este como tenemos un archivo de Illustrator tenemos que convertirlo a un archivo que podamos editar acá en After Effects, tenemos clic derecho, vamos a crear, vamos a crear formas desde el vector, nos crean una nueva capa, esta nueva capa contiene la figura, pero ya como formas que ya podemos manejar desde la parte de After Effects, entonces aquí ya tengo un grupo, tengo mi contenido, tengo mi trazo, tengo un grueso de la línea, tengo un relleno, inicialmente yo quiero que sea, voy a modificar el relleno, voy a ponerle un color amarillo, azul, perdón, pero yo lo voy a modificar una vez me cambie la ilustración a la luna, entonces simplemente animo la luna, animo el color, todo aquí en After Effects se puede animar, se puede modificar, entonces así de sencillo es cambiar esto, entonces si se dan cuenta, ahí tenemos nuestro fondo, que cambia una vez pasa la luna, le podemos dar un poquito de tiempo diferente para que no sea tan duro, tan tosco el cambio, sino muy agradable, igual ya es la velocidad que se lo podemos modificar más adelante y cambiar diferente, listo, pero como se dan cuenta, eh, me toca también modificar el sol, el círculo donde es el sol, el sol lo quiero modificar, la luna también quiero modificarla, el círculo donde está la luna, tira un color diferente, entonces para esto tenemos que entrar a nuestra composición donde tenemos los elementos de su luna, y ahí tenemos nuestro elemento circular, vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente en acá, como esto ya es una forma de figura, no tenemos que hacerlo, nada más que entrar al contenido de esta figura y modificar su relleno, ahí vemos la transición, vamos a quitarle el relleno blanco que tiene y vamos a ponerle un amarillo, no quiero que tenga este contraste tan fuerte como el tenemos ahorita, para eso pues entramos a nuestra capa sol, y nueve, ahí tenemos estos dos elementos, como les dije anteriormente, este es un archivo ilustrero, necesitamos convertirlo a formas, entonces este es un archivo de vectores, vamos a convertirlo a formas, nueve, como dije anteriormente, vamos a convertirlo a formas, entonces clic derecho, crear y formas, listo, una vez ya cambiados el tono, pues tenemos la misma animación, eso no ha cambiado, porque al crear nuestra forma, se lleva consigo todas las animaciones, todos los keyframes que hemos creado, se los lleva consigo, igual vamos a hacer el mismo trabajo con la luna, y estamos listos, entonces ya tenemos acá nuestra animación, cambio y tenemos el sol, tenemos su luna, ahora lo que les había comentado anteriormente, yo quiero que cuando el sol está a este lado contrario, me aparezca otra serie de animaciones, no quiero que esté vacío, entonces vamos a poner nubes, para este caso nos vamos a entrar a donde tengo la animación conjunta, y aquí lo que voy a hacer es, voy a volver a traer nuestra capa de lunas, voy a crear una forma con ellas, voy a modificar los tamaños, voy a poner una escala diferente, no quiero que tenga en este caso un contorno, simplemente quiero que sea el relleno blanco, te lo ponemos a este lado, y esto de acá vamos viendo como va quedando, voy a hacer varios, podemos hacer varias líneas, varias capas acá, pero como lo que yo quiero es solamente que aparezcan, realmente no estoy seguro de hacer una animación, de pronto una poca pequeña, pero pues ya veremos como nos va, entonces como no estoy tan seguro de crear una animación uno por uno, aquí dentro de la misma capa, puedo crear otro contenido, otro traje, yo simplemente selecciono el grupo, copio y pego, y modifico su posición, y así fácil y rápido tenemos nuestras nubes dentro del mismo espacio, y no tenemos tantas capas como frecuentemente suele pasar, ya si queremos modificar una por una, cada una tiene en caso su propia transformación, la modificamos, si queremos modificar el conjunto de estas tres, ya tenemos su propia transformación, podemos modificarla desde ahí, listo, aquí como se dan cuenta, la idea es que aparezcan las nubes, pero está ahorita de una manera un poco tosca, ahora vamos a ir a hacer la animación un poco más avanzada, para hacer la animación un poco más avanzada, para modificar los elementos un poco mejor, que sean más fluidos, lo que nos vamos a hacer es a modificarlos en un gráfico, para eso primero que todo vamos a darle clic derecho sobre los keyframes, aquí le vamos a poner easy is, o le damos ese fenómeno, eso nos crea una animación de estas nubes un poco diferente, donde se acelera en un comienzo, se desacelera al otro lado, tiene una aceleración inicial, llega a un punto en que se pausa y vuelve y se acelera para el siguiente punto, y así sucesivamente, hasta podemos eliminar estos elementos y ya, listo, entonces podemos modificarlos en una gráfica, selecciono los que quiero modificar, le doy clic a esta gráfica, y aquí tenemos las curvas del valor que ellos tienen, aquí está la curva del valor, acá podemos seleccionar uno por uno, y modificarlo, ejemplo, voy a modificar la opacidad, a la opacidad yo creo que está bien, voy a modificar simplemente la posición, selecciono uno de los factores, vamos a modificar la posición en X, entonces, selecciono mi nodo final, mi nodo inicial, el que ustedes desean modificar, y nos sale esta manipuladora, con este podemos modificar la gráfica, que nos modificará a su vez, el valor, la posición, la velocidad, de nuestro elemento, en este caso, tenemos un movimiento un poco más suave, y al final se acelera, si la modifico a esta manera, va a ser más rápido al inicio, se desacelera, y se acelera, más rápido al inicio, un poquito de velocidad media, y al final ya cierra completamente, desacelerarse, pero que quiero, yo quiero que se vayan un poquito por allá, a mano izquierda, a mano izquierda, y de ahí si vuelva, entonces, primero que todo, voy a seleccionar nuestros, nodos, porque yo quiero, un movimiento, quiero que se mueva un poquito más hacia esta, en la línea de tiempo, o sea que, empiece y vaya, entonces selecciono, acá ya tengo un espacio, y voy a modificar aquí el valor, negativo, y este valor, quiero que me haya, me haya una curva, tenemos aquí este valor, se aleje un poquito, y vuelve, se devuelve, pues acá tengo un valor, donde, las nubes, están iniciales, se mueven, hacia el exterior, y ahora se mueven, hacia el interior, donde, terminan desapareciendo, que, quiero que dure un poquito más, ese movimiento, que sea un poquito más, fluido, de pronto, no tan, extenso, porque se me sale, de la composición, pero, pero, quiero que, que sí, exista, un movimiento ahí, y, quiero más estrellas, a este lado, brillando, entonces, para eso, lo que vamos a hacer, es, igual, traernos, nuestra capa de estrellas, y, las, creamos, creamos, una, forma, para eso, traemos nuestra capa de estrellas, y hacemos exactamente, el nuevo procedimiento anterior, de perfil, Gracias por ver el video. Listo, ya tenemos una animación un poco más interesante. Ahora lo que me queda es que este movimiento que hace la circunferencia me crea un patrón de figuritas que me representen el movimiento más caricaturesco, digámoslo de esa manera. Lo voy a hacer de una manera muy sencilla para explicarles un tema, pero existen muchos más métodos para hacerlo, se pueden utilizar efectos, se puede utilizar otro tipo de herramientas, pero en este momento por efecto de nuestro trabajo lo que vamos a hacer es una serie de líneas y vamos a animar el contorno de esas líneas. Entonces primero vamos a crear nuestra línea, vamos a nuestra herramienta de pluma, creamos una línea y le damos un contorno. Aquí en las opciones, eso es que va a ser un contorno negro. Adiós. 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 ya vemos que lo que hace la opción lo que hace esta opción es cogerlo y rellenar mi contorno si se dan cuenta así quiero que me organice se anime estas líneas de movimiento aquí cambia él tiene que empezar a rellenar desde este punto hasta acá esto no debería ver si todavía entonces ahí es donde entra la opción de el comienzo entonces acá tenemos que animar como va a comenzar pues él va a comenzar con un retraso por decirlo de alguna manera para que se vaya animando mientras yo me voy moviendo al mismo tiempo le vamos a dar opacidad quiero modificarla al mismo tiempo le voy a modificar la opacidad para que desaparezca por completo mientras estamos en este proceso así se vería teniendo en cuenta que esto se va a mover de esta manera no Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo por inverso, ya está, vamos a seleccionar en la capa, duplicarla, pero lo que vamos a hacer es que todas las animaciones van a seleccionar el puerto, ya está, vamos a seleccionar el puerto, ya está, vamos a seleccionar vamos a seleccionar el puerto, ya está, vamos a seleccionar el puerto, ya está, vamos a seleccionar vamos a seleccionar el puerto, ya está, 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 vamos a seleccionar el puerto. las cuales no estaban funcionando correctamente, y eso se ve a que yo estaba animando una secuencia, un movimiento, entonces, lo que hice aquí fue animarlo para que simplemente comience el trazo de líneas cuando aparece el movimiento, cuando se empiece a seleccionar el movimiento, cuando se empiece a generar el movimiento, y termina. Todo eso me genera dos minutos de animación, y la composición la tenía de dos minutos. Lo que hice fue alargarla para que yo de aquí en adelante voy a generar el mismo movimiento, pero al contrario. Donde va a generar ese movimiento para mostrarme el sol. Esta es una dirección del movimiento, la siguiente dirección la vamos a hacer a este otro lado. Lo tenía mal porque yo estaba haciendo ese movimiento a partir de éste. estaba dividiendo la dirección en dos movimientos, y se veía pues obviamente mal. Entonces aquí ya tenemos un movimiento, y ahora vamos a hacer el siguiente. Esto es lo ideal, es que se mueva la circunferencia, y estas guías se vayan con él. Entonces ya vamos a ver cómo lo realizamos. Para esto tenemos que animar nuevamente todo nuestro sol, nuestra luna, pero para que haya una dirección contraria. Bueno, y nuestra animación tiene que quedar algo como esto, parecido. Tiene que tener movimientos en una dirección, y un lado al otro. Ahora bien, acá me falta añadir bastantes elementos, me faltan las nubes, que él vuelva a hacer su animación y aquí en esta parte, ya que simplemente están apareciendo una empresa nuevamente. Entonces copiamos y pegamos los keyfails, pero la tenemos que hacer de una manera contraria. Y listos, porque en este caso, esta X la voy a modificar, para que me quede una curvatura igual que la del inicio. Guardamos, recuerden siempre guardamos archivos, y para que se vea un movimiento un poco más fluido le vamos a agregar un blur a todas las animaciones. Eso lo hacemos aquí, este recuadro de Motion Blur, le damos clic acá dentro de la luna. Listo, y te voy a hacer una animación, si ven como se ve el blur, el movimiento, esa es la idea. Listo, ahora, cuando vamos a nuestra composición general, no se va a ver bien, porque va a suceder esto. Esperamos a que se cargue primero. Listo. Listo. Y bueno, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, denle clic a la campanita, y nos vemos nuevamente en otro video de Kraken Media. ¡Gracias!